A la río de luna, caballeros estos son los rato buenos A la río de luna, hay lo más fácil nunca para dar A la río de luna, para ti, para que suena feliz A la río de luna, caray, mi corazón, loco de A la río de luna, pero nada, pero mi tiempo la verdad A la río de luna, el hielo, como ahí tengo yo que no hay vacía A la río de luna, son todos los hijos A la río de luna, caray, mi corazón, loco de